Hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola, buenas noches. Ok, bueno, excelente en lo que se incorporan los compañeros, igual, yo sé que nos retrasamos siempre los minutos, pero tengo que hacer la transición, ahorita voy terminando con otro grupo, pero igual, estamos aquí puntuales, ¿verdad? Y la idea es aprender, ¿sí? Estas sesiones, como les digo, son importantes para su desarrollo profesional, su desarrollo empresarial, emprendedor, y pues no le tengan miedo, les digo, los conocimientos de marketing digital no son algo así, wow, súper complicado, sino que son complementarios. Si usted estudió en la universidad, tuvo la oportunidad, esto le va a complementar, ya que esta es una formación continua, y a nosotros, pues no crean que INSAFOR nos capacita, tenemos formación especializada, formación en didáctica, en pedagogía, en transformación digital, entonces nosotros, pues somos parte de ese ecosistema de innovación digital que INSAFOR les está brindando también la oportunidad, pues, y la idea es que ustedes aprovechen al máximo. Yo siempre les digo, estos conocimientos son para los que quieran progresar en la vida, quieran mejorar su calidad de vida, y también tener rentabilidad en sus emprendimientos, ¿ok? Entonces, en lo que se van incorporando los compañeros, igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una dinámica que va a consistir, igual, ¿verdad? Ahora traemos un tema súper interesante, un tema súper importante, que es el Facebook ADS con Inbound Marketing, ¿sí? Vamos a fusionar esas dos realidades, como esos dos elementos, esas dos variables, ¿por qué? Porque ustedes, ¿verdad? Van a tener que hacer falta tarde o temprano en Facebook, van a tener que hacer sus propias segmentaciones, entonces, un problema que tenemos en negocios digitales, en economía digital, es que no podemos comunicarnos, no comunicarnos como seres humanos, no me refiero a eso, sino que no podemos comunicar lo que hacemos, cómo lo hacemos, nuestra oferta de valor diferencial en los mercados, en los grandes epicentros de comercio local y global. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes sean súper estratégicos, no le tengan miedo a marketing y lo complementen con lo que saben, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste la dinámica de presentación? Un tema es, me va a decir dos variables o dos elementos o dos errores que tenemos en nuestro emprendimiento para comunicarnos, ¿sí? Y cómo podemos solucionar esos dos errores. Alguien me puede decir, mi error es que no tengo confianza para contratar a las personas de publicidad. Y la solución es que yo tengo que buscar una asesoría con un experto. Alguien me puede decir, mi error es que pienso mucho y no aterrizo las cosas. Entonces, ¿cuál sería la solución? Es ordenar mi idea en un cuaderno y hacer este proceso, ¿ok? Yo lo que quiero es que hagamos ese análisis de introspección, ese análisis interno de nuestro mundo interno para que nosotros podamos comprender mejor la clase. Para que nosotros digamos, yo voy a hacer Facebook ADS con Inbound Marketing porque ya me conozco a mí mismo, ¿sí? Y eso, como les digo, es complementario a la clase. Ya después, yo les voy a decir, mire, esto, esto, este es el propósito y así se adapta la realidad, ¿ok? Compañera Katia, adelante, te escuchamos. Ocho segundos. Buenas noches a todos. Bueno, en mi emprendimiento, en cuanto a Inbound Marketing, hay algunos pasos que los he dejado a medias, ¿verdad? Que necesito rezar, que a veces, pues, con algunos clientes solo atraemos con el producto, pero no cerramos esa venta, ¿verdad? Y en otro, pues, en emprendimiento, pues, me hace falta utilizar las estrategias tecnológicas que hemos aprendido, que no las conocía y ahora pienso ponerlas en práctica para atraer más clientes. Ok, excelente. Compañera Ana Ru, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no tengo emprendimiento, no sé cómo aplicarlo hoy. Imagínese que usted tiene un emprendimiento, ¿verdad? Si no lo tiene, no se preocupe. Ese solo es un bloqueo mental. Ahorita, imagínese que usted tiene un emprendimiento, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué errores se cometen en la comunicación? Si usted fuera emprendedora, ¿sí? Pienso quizás, este, no corresponder pronto a los clientes, ¿verdad? Sí, está bien. Y otra quizás, este, abrumar con demasiada información. A veces estás con algo que ellos no necesitan y quizás uno le está metiendo más información de la que ellos necesitan. Ok. Eso es empacharlo de tanta información. ¿Y las soluciones cuáles considera que pueden ser? Bueno, la primera que es de corresponder a los clientes y estar más pendientes de las redes, de los mensajes de los clientes y estar, este, siempre dispuestos a corresponderles y, este, designar a alguna persona, quizás, ¿verdad? Para que pueda atender a los clientes en el caso de que no pudiera. Y en la otra, el problema de, de abrumar mucho a los clientes es, eh, como darles una atención más personalizada, saber qué es lo que el cliente necesita para darle, pues, la solución. Perdón. Ok. Compañera Carla Cecilia Méndez, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Eh, pues, la verdad que continuando como, con el tema de ayer, sí, me quedé pensando y analizando anoche, y viene a caer en cuenta en cuanto a uno de los problemas que seguramente estoy pasando, es, dejar, eh, que mis gustos predominen en mi emprendimiento y no, deje, y no hacer o escuchar, eh, qué es lo que los clientes piden. Como dejar mi llevar, por ejemplo, si yo quiero, por decir, algún vaso rosado como a mí me gusta, es lo que yo quiero vender, pero en realidad, las otras personas puede que no les guste el color rosado, puede que no les guste la forma, entonces, sería como escuchar lo que yo quiero y no estar atenta a lo que ellos están necesitando. Sí, excelente. Yo siempre se los he dicho, ¿verdad? A todos los compañeros, que enamórense de la solución, del problema, de la necesidad del mercado, y a veces, de, hagan ese desapego emocional, sentimental, con sus productos o servicios, y no les digo que sea malo, no, sean conscientes que el mercado cambia, ustedes también tienen que cambiar, así como la naturaleza cambia, tenemos que cambiar nosotros, ser como el agua, dice la OPC, ser como el agua, fluir y cambiar, y nosotros tenemos que cambiar, ¿sí? Todos los días cambiamos, ¿ok? Bueno, compañera Sandra Asensio, adelante, le escuchamos, ocho segundos. Buenas noches, bueno, yo pienso que podría ser, no poner atención a las necesidades de los clientes, y la falta de confianza en uno mismo. Ok, excelente. Compañera Flor Yamilet Solís, adelante, le escuchamos. Hola, hola, me integré un poquito, pero bueno, entiendo, son los problemas en la comunicación en nuestros emprendimientos. Ok, excelente. Compañera Marisol Caldames, adelante. Buenas noches, bueno, yo tampoco tengo emprendimiento, pero creo que un problema tal vez sería de que soy una persona que piensa demasiado en las cosas, y tal vez eso me limitaría mucho en muchas cosas. Tal vez la solución sería como tomar más el riesgo. Ok, excelente. Compañera Suleyman Martínez, adelante, le escuchamos. Buenas noches, yo creo que uno de los errores que a veces cometo, pero es por falta de tiempo, es no contestar exactamente cuando caen los mensajes a mi página, porque a veces por mi mismo trabajo que tengo, lo contesto cuando me desocupo. Y otro error que tengo es que me he quedado vendiendo local, solo a la gente de mi tapán, entonces uno de mis proyectos es expandirme. Ok, entonces la solución cuál sería? Bien, ya me pusiste como los inconvenientes. Con la cuestión del tiempo, pues mi meta este año es poner un emprendimiento, entonces tendría que dejar de trabajar, ¿verdad? Las ocho horas que trabajo. Y con la cuestión de expandirme, tendría que buscar ya sea encomendistas o un servicio de mensajería que lleve los paquetes a donde yo no puedo llegar. Ok, excelente. Compañera Salazar, adelante, le escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Según entiendo, bueno, yo pienso que podría ser, no sé si está bien la respuesta que voy a dar. Sí, está correcta. Tal vez prestar un poquito más de atención al manejo de las redes sociales, pues sería atención al cliente, ¿no? Eso. Ok, ¿y la solución? Ese sería como el inconveniente, ¿verdad? Ajá, la solución sería tener como un calendario, tener, ajá, como planear horas en las que se pueden estar dando retroalimentación a las redes sociales, contestar los mensajes y todo lo que conlleva el manejo cuando uno tiene emprendimiento. Ok, compañera Mayra, ¿hay la solución? Adelante, le escuchamos. ¿Se encuentra por ahí? Creo que tiene problemas con la conexión. Bueno, compañero Oscar Dueñas, adelante, le escuchamos con su argumento. Para tomar su asistencia. Buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Tal vez a mí me ha estado afectando, quizás, descuidar un poco las redes sociales, entonces yo creo que sería como que reformar, crear contenido que deleite a nuestros clientes para poder atraer y también cerrar, ¿verdad? Y que sean deleitados no solo con el producto, sino que lograr que compren. Y la otra parte que me ha estado afectando también es que por los mensajes, por ejemplo, a veces uno no contesta a tiempo, procurar estar más pendiente de eso para poder resolver ese tipo de problemas. Ok. Excelente. Compañera Daniela, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches. Mi nombre es Daniela Lobos. Mi emprendimiento se trata de comida. Entonces, sí he visto que mi error está principalmente porque en el local no tengo una persona fija que quien atienda en los horarios establecidos, ya que soy yo la que subo contenido a redes sociales, la que atiendo pedidos, y a veces, muchas veces, soy yo la que estoy en el local. Pero por cuestiones de que estoy en la casa, por mi hija, se me dificulta estar todos los días ahí. Entonces, el error que tengo ahorita es que no tengo la atención al cliente, no puedo brindarles la atención, me falta el delivery, que es lo que más me solicita, porque por cuestiones de presupuesto, ¿verdad? Porque estamos bajo de juntas, necesitamos contratar a una persona que esté al pendiente del pedido en local, tanto para hacer las entregas. Entonces, sí, me gustaría más adelante nivelarme tanto con las ventas. Mi solución, ¿verdad? Nivelarme con las ventas para poder contratar a una persona que se dedica a atender en local y tanto con delivery. Ok, excelente. Eso sí. Compañera Esther Sánchez, le escuchamos. Buenas noches. Adelante. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Esther Sánchez y yo pensaría que un problema común es, digamos, el inventario, o sea, no renovar el inventario o no tener suficiente inventario para los pedidos que hacen las personas. Entonces, la solución podría ser o invertir más para tener más inventario o bien elegir sabiamente, ¿verdad? Según las tendencias, la cantidad de producto, de cada tipo de producto que los clientes piden más, ¿verdad? Estar pendiente de eso. Ok. Buen argumento también. Compañera Sara Larín, adelante. Nos escuchamos. Gracias. Perdón, tenía el micrófono apagado. Yo creo que mi problema ahorita es que no tengo como un catálogo de servicios y que eso sería como la carta de presentación y tener como precios establecidos ya fijos como para ofertar mi producto. En este caso, que es precisamente llevar las redes sociales como Community Manager y crear contenido de diseño gráfico para empresas pequeñas también. Entonces, solo como que mis clientes son referidos por otro cliente o por algún amigo y no es como que yo he puesto al público lo que yo hago. Eso. Ok. ¿Y la solución cuál sería? Ah, y la solución yo creo que sería empezando a hacer ese catálogo, a crear como una marca personal de que soy yo la diseñadora y Community Manager y como darme a conocer yo personalmente. Esa sería la solución que yo le daría. Ok. Excelente. ¿Compañera Mayra? No sé si escuchó la dinámica. Sí. Buenas noches. No sé si escuché la dinámica. Si puede conectar. Vaya, la dinámica consiste en que nos diga cuáles son dos problemas que se tienen en comunicación, ya sea en su emprendimiento y cómo solucionarlo, ¿verdad? Referido a marketing digital, ¿verdad? Dos problemas que tiene usted, ¿verdad? O que, o de, o externo, pueden ser interno o externo, ¿sí? Vale, ahorita hay una parte en la cual todavía no me defiendo en las redes sociales. Ese es uno de mis problemitas que tengo yo ahorita. Sí. La otra ha sido así, entre las pocos clientes que tengo, ellos me, ¿cómo decirle? Me, de boca en boca, pues, ellos me, me ofrecen los productos que yo, yo estoy vendiendo, ¿verdad? Pero ahorita, no sé, yo he sentido, perdónen lo que le voy a decir ahorita, bien, perdón, viendo lo que estuvimos hablando ayer, había algo que Carla dijo, mencionó, de que había algo en sus ventas que no iban, no se miraba, entonces yo más o menos tengo ese mismo problema, de que no sé, no estoy vendiendo mucho, pues, a pesar de que he hecho estudios así de, de mercadeo, de ir viendo los precios con la competencia. Entonces yo ahí trato más o menos ver qué es lo que, en qué estoy más o menos fallando o qué necesito hacer. Ok, gracias compañero. Compañero José Manuel Mercado, no sé si nos escucha, adelante. Bueno, creo que le está fallando al internet, compañera Marisol Galdámez, adelante, nos escucha. Ya participé. Ah, perdón, bye. Eh, compañero Isaías, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches. Fíjese que, licenciado, no escuché la pregunta porque entré un poco tarde, creo que me la podría repetir. Sí, sería, eh, dos errores comunes en comunicación y cómo solucionarlo, ¿verdad? Referido a marketing, sí, me puede decir, un error mío es no, no estudiar, no ordenar las cosas, no parametrizar, no contratar a una persona de marketing o a una persona que me ayude a comunicar mis ideas, ¿sí? Adelante. Sí, un error mío podría ser eso también, en no conocer lo suficiente las herramientas que voy a usar, por ejemplo, si yo quiero usar el Google Business y yo no sé cómo en realidad trabaja Google Business, ahí voy a tener un problema porque no voy a obtener los resultados que yo espero, esa sería una parte de mi opinión. Ok, excelente, bueno, ahorita igual ya tomamos lista, ¿verdad? Igual, la idea es esa, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? faltó la compañera Gabriela, adelante compañera. Sí, no la había visto. Hola, buenas noches. Sí, perdón. Hola, buenas noches. Comentarles, por ejemplo, en mi caso, que tengo un trabajo y un emprendimiento, me es muy difícil contestar de inmediato a los clientes, al mismo tiempo he descuidado la calidad del contenido que he subido, por ejemplo, antes hacía uso de colaboraciones con un diseñador, me tomaba el tiempo para diseñar las fotos, un buen contenido. En cambio, ahorita todo ha sido como improvisado y por eso es de que he descuidado a los clientes. Al mismo tiempo también necesito alianzas estratégicas para poder entregar en Tacachico, en Opico y en Ciudad Arce, que es donde se centran mis clientes, entonces para no quedarles mal porque a veces si solo tengo uno o dos pedidos, yo voy, o sea, selecciono a dónde ir de los lugares, pero no, ya he dejado también alguna entrega sin hacer porque no me da el tiempo, entonces necesito organizarme mejor en lo presencial y también en lo digital necesito también buscar ayuda de profesionales para mantener ese contenido de calidad y también al mismo tiempo dedicarle el tiempo necesario para manejar las redes sociales. Ok, excelente. Compañera Lizette, Carolina, ya pasó. No. Creo que el internet está fallando, vaya. Entonces, igual, verdad, en honor al tiempo continuamos, ahorita tomamos la asistencia, verdad, tomamos una captura de pantalla para igual dejar constancia y bueno, me confirman, por favor, si mira mi pantalla, ahorita la estoy compartiendo. Sí. ¿Visualiza? Sí, estoy muy preocupada. Ok, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, verdad? Vamos a complementar el Inbound Marketing, lo vamos a complementar con Facebook ADS, verdad, o la plataforma de Facebook Business. Sí, muchas personas se equivocan, dicen Facebook ADS es una cosa y la plataforma de Facebook Business es otra. No, es la misma, solo que imagínense que Facebook ADS es como el nombre o la sombría que sostiene a Facebook Business, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo sepan, verdad, si nosotros colocamos en verdad. Por acá, verdad, la casuística, el concepto de Facebook ADS dice que son los anuncios pagados en Facebook que aparecen en el feed, que es como el scroll de noticias y en la columna superior derecha de la red social, ¿sí? Entonces, para que no se confundan, es lo mismo, ¿verdad? Solo que ese complementa, se añade, ¿verdad? Esto, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que tenemos nosotros, verdad? Dice que es una plataforma que permite a las empresas promocionar sus productos o servicios en esta red social, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es una red social? Porque tiene diferentes interacciones, ¿verdad? con la sociedad y también es un canal de adquisición, uno de los más grandes canales de adquisición a nivel global. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de anunciarnos en Facebook? ¿verdad? Es que podemos buscar personas fácilmente, ¿verdad? Y que esto transformado a marketing serían nuestros leads, serían nuestros prospectos, nuestros públicos metas. Entonces, podemos definir un público, ¿sí? Yo le puedo apostar, por ejemplo, a vender zapatos a mujeres emprendedoras de Santa Tecla como vender zapatos a personas de Metapag. ¿sí? Y esto, como les digo, nos va a ayudar a hacer experimentos, nos va a ayudar a delimitar esas variables, ¿sí? Y esto, como les digo, no es algo que yo esté inventando, no. Esto se hace en otros países, incluso, yo hablo seguido, ¿verdad? Con emprendedores, con comunicadores, con empresarios, con gente de startup, de otros países, y me dicen, mire, yo tengo un problema y yo sirvo como un beta tester, ¿sí? ¿Y qué es un beta tester? ¿verdad? Esto, ¿verdad? Es como un extra, ¿verdad? Que yo les estoy dando, ¿verdad? Para que ustedes no le tengan miedo. Por ejemplo, Matilde le puede decir a la compañera, ¿verdad? Mayra, Mayra, yo puedo ayudarte, yo te doy un feedback y te regalo 30 minutos de mi tiempo, entonces, yo aprendo, vos aprendes, y como les digo, es un aprendizaje mutuo donde ustedes son protagonistas de la economía digital, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que equivocarnos rápido, equivocarnos barato, y para eso, pues, tenemos que planificar, ¿verdad? Tenemos así, como decíamos en las sesiones anteriores, aplicar Inbound Marketing, atraer, convertir, cerrar, deleitar. Esto, como les digo, hay más variables, incluso si vamos a internet, les va a salir más variables, pero estas son como las tradicionales o las básicas, ¿sí? Pero recuerden que ustedes tienen que ponerle la cerecita al pastel, ¿a qué me refiero? Es que van a personalizarlo, por ejemplo, si yo me refiero a hacer Inbound Marketing para vender productos de belleza en Metapan, yo tengo que conocer las personas de Metapan, ¿sí? Tengo que conocer qué variables, por ejemplo, podemos incluir en el paso cuatro, en vez de deleitar, vamos a poner visita de casa en casa para clientes, entonces, y eso, como les digo, no es algo que, wow, que eso no se puede hacer, no, en Marketing tenemos algo que vamos personalizando, vamos cambiando las estrategias, y vamos agregando cosas interesantes, dependiendo de nuestro contexto, de nuestra realidad, y así se los digo, esto vamos a obtener resultados que sean rentables por causa y efecto, ¿ok? Bueno, volviendo al punto, acá, verdad, una de las ventajas de trabajar en la plataforma de Facebook, ADS, con Facebook Business, es que podemos tener o dominar un canal de adquisición de clientes, incluso, esto yo se lo digo a empresarios, a personas de emprendimiento, le digo, dominar un canal de adquisición de clientes, verdad, cuesta, a veces tardamos cinco meses, ocho años, dos años, cinco años, conozco a emprendedores que ganan hasta diez años para dominar, pero, ¿por qué pasa esto? Porque, lastimosamente, a nuestra sociedad no le gusta escuchar consejos, o a algunas personas somos tercos, así se dice, porque no queremos escuchar a los demás, pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto, y esto tenemos que escuchar a las personas que ya recogieron nuestro camino, incluso una amiga me decía, mira, fíjate que quiero hacer una aplicación móvil, y me bajaron con ochocientos cincuenta dólares, y solo me dieron unos diseños en Illustrator, por short, yo le digo, no ha desperdiciado, este es el precio del aprendizaje, yo, todo lo que vos haces, yo lo aprendí, y cómo lo aprendí, a la pura fuerza casi, entonces, nosotros tenemos, como les digo, equivocarnos rápido, equivocarnos baratos, tenemos que cautivar, o entender quiénes son, o cuáles son nuestras audiencias, y también tenemos que analizar resultados, ok, entonces, cuál es el propósito de la actividad que hicimos ahora en la presentación de la asistencia, es que ustedes se conozcan a sí mismos, así como decía en un antiguo Egipto, en Grecia, conocete a ti mismo, y conocerás la verdad, la verdad es, el discernimiento de los datos, a través de información interesante, cualitativa, cuantitativa, y como les digo, algo que vi ahora en televisión, estaba viendo en la entrevista, no crean que yo me ahí, lo digo yo, ah, yo me lo sé todo, no, yo veo, qué es lo que están hablando las personas, incluso, en el aeropuerto internacional, están aplicando inbound marketing, están aplicando estrategias de marketing digital, y decía, nuestra estrategia para convertir a El Salvador en un país de atractivo turístico es los detalles, entonces, ¿qué es hacer anuncios en Facebook? Fijarte en detalles, lo más mínimo tiene un alto impacto, como un fractal de resultados, como una interesante propuesta, y ustedes tienen que fijarse en los detalles, en los detalles, ¿por qué? porque nosotros somos seres humanos, y si miramos detalles, por ejemplo, si ustedes miran en esta diapositiva, yo aquí pongo detalles, pongo colores, incluso si ustedes miran mi outfit, ocupo colores, y esto, como les digo, son detalles, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen que ocupo colores? Porque así cautivo, o mantengo su atención, y no se aburren, ¿sí? Y eso, como les digo, es parte de una estrategia para que ustedes comprendan, o sea más comprensible, esa atenta captación de conocimiento. Bueno, compañera Matilde, ¿se encuentra por ahí? Perdón, no podía quitar mute. Sí, dígame. Vaya. Usted, ¿verdad? Desde su experiencia, desde lo que ha conocido, ¿verdad? ¿Quién es su público objetivo? ¿O quiénes son las señoritas, las emprendedoras, las ejecutivas que compran su servicio? ¿Quién es su público objetivo? ¿Cómo usted lo conoce, o le da el nombre a esa variante, ¿sí? Escuchamos. Como refiriéndome al rango de, de, el perfil de mujeres que suelo atender más, ¿verdad? Sí, exacto. Pues yo diría que es, en mayor cantidad, mujeres, que son activas, en eventos sociales. Ok. ¿Son solteras o casadas? Ambas. 50-50. 50-50, pero que están como generalmente, es que es un poco difícil de, como centrarme en un solo grupo, porque son varias. Podría irme como, a, estudiantes, porque tengo varias clientas que son, para graduaciones, o estudiantes, también en rangos como, de esa edad, 15 años, graduaciones, cumpleaños. Luego me podría ir como, a mujeres que ya son, solteras o mamás, yéndonos a eventos sociales, como bodas. Entonces, es como, no sabría cómo categorizarlo bien. Ok. Bueno, entonces, yo igual me tomé el atrevimiento, de revisar sus redes sociales, ¿verdad? Compartió en el grupo. Entonces, algo que usted, estaba, eh, visualicé, en su estrategia de Inbound Marketing, es que usted, dice, el antes, y el después. Así es como vino, y así se transformó, ¿verdad? Entonces, eso me pareció súper interesante, incluso ese es contenido de valor, incluso eso en publicidad, nosotros le llamamos, la estrategia de las metáforas. Yo puedo explicarle algo tan complejo a las personas, con enseñarle una metáfora, una alegoría, una comparación, ¿sí? Así es mi producto, así es, antes de mi producto, y así te transformas con mi producto. Eso, como digo, yo las felicito, porque eso, guau, dije yo, anden a jugada, incluso yo conozco a la persona que la certificó, yo incluso he trabajado con emprendedores de certámenes de belleza, y le digo, anden a jugada, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos dónde estamos parados, sepamos para dónde vamos, ¿verdad? Con nuestro emprendimiento, ¿ok? Bueno, compañera Zuleima, usted ya ha hecho anuncios publicitarios, ya sea, no sé, algún infográfico, algo en redes sociales, o en la parte de marketing, o algún anuncio así, ¿verdad? Algún banner de su emprendimiento, nos puede contar. Yo hago publicidad, bueno, hice publicidad alguna vez pagada en Facebook, y sí me funcionó un poco, pero le comentaba la otra noche que yo trabajo más que todo con el perfil de Facebook, no con una página. Ah, sí, sí, sí. Yo en mi perfil es que publico, sobre todo, mi venta es en historias. Yo ahí publico casi todo lo que vendo, y a través de ahí se vende. También publico en el Facebook, ¿verdad? Y empiezan a interactuar los clientes. Sí. En cuanto a las publicaciones que hago, yo voy conforme a las temporadas. Por ejemplo, ahorita acabo de publicar cosas como ya para el Día de la Madre, y como para darles un incentivo, dije que todas las chicas que compraran el álbum Detalles para Mamá, iban a participar en la rifa de una cartera, por ejemplo. Entonces, esas cosas son las que siento que a veces como que llaman la atención de las clientes. Otra cosa que a veces hago en mis redes, es que yo misma, por ejemplo, me compro algo para mí de la página, y luego publico mi fotografía con la foto de la página y con el producto real, para que vean que no hay diferencia. Ok, excelente. Bueno, entonces, es importante que nosotros sepamos delimitar, ¿sí? ¿Por qué tenemos que saber delimitar? Porque tenemos que buscar esos cambios, ¿verdad? En el mercado, ¿verdad? De repente tenemos algunos cambios, ¿verdad? Que pueden ser repetitivos, pueden ser cambios que se dan, ya sea en un emprendimiento, en un negocio, y todo esto, pues, como les digo, ¿verdad? Lo vamos a utilizar para crear mejores estrategias de comunicación, crear mejores variables, y toda la cosa, ¿sí? Entonces, ahora igual vamos a la practicidad, ¿sí? ¿Me confirma si mira mi pantalla, ¿sí? Sí, se mira. Sí, es que por acá hay un error, no sé si vieron, pero la reiniciaron. Vaya. Entonces, ¿qué es lo que les decía yo? Vamos a fusionar Inbound Marketing y Facebook ADS. Entonces, son dos cosas complementarias que podemos obtener resultados fáciles, rápidos, y eso les digo. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes se llaman? ¿Verdad? En la sesión, incluso mañana sí vamos a ver ya la plataforma de Facebook, incluso vamos a hacer algunas segmentaciones, algunas estrategias para la campaña digital, pero igual, si no tenemos los fundamentos, yo les puedo enseñar mucho conocimiento, pero sin fundamentos, sin conceptos, es como si, o sea, se complica. Adelante, compañera Zulma, escuchamos. Tengo una duda y no me quiero quedar con ella. Cuando usted le preguntaba a la compañera Matilde sobre el identificar al público objetivo, ella mencionaba personas que se van a graduar, que obviamente están estudiando, personas de 15 años, personas que se van a casar, y así, ¿verdad? En el caso de las personas que se van a graduar, que no están trabajando, que posiblemente no tienen, como, si tienen la necesidad, pero no son ellos que pagan, el público, o el mercado objetivo, ¿quién sería? ¿El que recibe el servicio, o el que paga? Se me vino esta duda y no me quiero quedar con ella. Bueno, primeramente, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Hacemos una estrategia de marketing, storytelling, incluso aquí se los voy a escribir para que ustedes lo estudien, ¿verdad? Lo puedan anotar en su cuaderno de saber, ¿verdad? Copywriting. Entonces, ustedes primero tienen que hacer copywriting, ¿sí? Persuadir o hacer textos interesantes, ¿verdad? Otra cosa que les recomiendo es storytelling, ¿verdad? Esto se combina para hacer anuncios publicitarios, incluso esta es la base de los publicistas de agencias de publicidad, ¿verdad? Yo he trabajado con agencias y esto les va a servir. Otra cosa, tienen que saber copywriting, storytelling, tienen que saber un copy, ¿verdad? Teniendo estos fundamentos o esta base, ¿verdad? El CTA, ¿verdad? También el CTA, el call to action, para que tomen acción, ¿sí? Entonces, te voy a poner un ejemplo sencillo, práctico. Cuando yo me gradué del instituto, llegaron de una empresa que se llama Fotoflores. Entonces, Fotoflores nos fue a encantar a nosotros y nos dijo, miren, jóvenes, ustedes que están por ser el futuro del país, nosotros pues queremos que ser parte de sus recuerdos. Entonces, ellos nos vendieron un storytelling, un copywriting, una redacción bien bonita y nosotros y nos dijeron, yo me recuerdo, nos dijeron, miren, yo quiero que ustedes le comuniquen a sus papás y aquí está nuestra tarjetita de presentación. Entonces, primero nos cautivaron a nosotros y después nosotros fuimos embajadores de marca de Fotoflores y le dijimos a nuestros papás, miren, vieras que bonita la foto, así nos llevaron hasta los cuadros, hasta los tocamos y yo quiero que, así, yo quiero grabarme y que me vayan a tomar la foto de ellas. Entonces, ellos primero nos encantaron a nosotros, fue una estrategia compartida, 50-50, compartieron con las personas y luego nosotros convencimos a nuestros papás biológicos y ellos nos dieron el dinero y no nos dijeron nada porque nosotros ya habíamos validado ese call to action, ya nos habían convencido a nosotros y después solo se trasladó la estrategia, nosotros trasladamos la estrategia en Fotoflores no fue a nuestra casa a hablar con nuestro papá sino que el maestro fue parte del embudo de venta. Correcto, no fueron ellos directamente a sus padres sino que ustedes fueron ya a través de nosotros. Nosotros fuimos el gancho, el engagement. Entonces, ustedes tienen que evaluar las variables del entorno, ¿sí? Incluso, es como un niño, cuando está llorando le dice, mamá, quiero comer pizza, mamá, quiero este juguete. Entonces, mi hijo, calmate, mira que esto y lo otro. Entonces, ellos se vuelven parte de y compran la pizza y no importa que valga 20 dólares. Ellos dicen que el amor todo lo puede, ¿verdad? Y entonces, eso, aunque algunos papás dicen, no, tienes que hacer las tareas y no te sacas o no haces esto, no te doy esto. Entonces, imagínense, hasta ahí ellos aplican. Yo eso se los digo incluso a los jóvenes de la universidad. Hasta sus papás ocupan copywriting para negociar con ustedes. Ocupan call to action para que tomen acción. Le dicen, si no lavas los platos, no vas a verter. Si no lavas los uniformes, no vas a ir a la escuela. Entonces, ellos no son tan persuasivos que aplican CTA, así como dice aquí en la pantalla, aplican el, es el mismo call to action, ¿verdad? Es el llamado a la acción. Si no haces esto, no pasa lo siguiente. Imagínense, estudien incluso a su familia, miren cómo sus primos, sus hermanos, sus padrinos, sus amigos de la universidad, cómo los persuaden a ustedes, sin darse cuenta, ¿sí? Entonces, no sé si respondí su pregunta, compañera. Sí, 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 gracias. Vale, excelente. Entonces, esto es importante, claro, ¿ok? Bueno, acá, ¿verdad? Con el ejemplo, ahorita les estaba diseñando un ejemplo, ¿verdad? Esto es fusionar Inbound Marketing con Facebook ADS, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Que nosotros primero identificamos nuestro público meta, ¿sí? Entonces, para acá, para el ejemplo que estamos haciendo, permítanme, les voy a mandar la pizarra mágica, ¿verdad? De saber, por ahí se las mandé en el chat, me confirma si la vieron, ¿verdad? Adelante, compañera Wendy, levanto la mano. Le escuchamos. Sí, tengo una duda, profe, ahorita que me estoy acordando, la semana antepasada usted hablaba sobre Google Bucine, y ahorita estamos hablando Business, y ahorita estamos hablando de Facebook ADS y de las redes sociales. Sáqueme de mi duda existencial. Me recuerdo que en la clase que estábamos viendo, usted nos mencionó que en Google Business podemos agregar todas las redes sociales. Me recuerdo que abrimos como una página donde se miraba Instagram, Facebook, LinkedIn, y no me acuerdo qué otras páginas, pero que las podíamos asociar ahí. ¿Esto es similar a eso o es diferente? Vaya, y comentaste un poquito tarde, pero yo me di cuenta, ¿verdad? Entonces, eso yo les explicaba, ¿verdad? Facebook ADS es la sombría, como el concepto. Acá dice que son los anuncios pagados, ¿sí? Entonces, para que vos hagas un anuncio pagado en Facebook ADS, imagínate que Facebook ADS es la sombría, es el nombre comercial, entonces, Facebook Business se escucha bien raro, pero Facebook ADS, ah, como existe Google ADS, Instagram ADS, TikTok ADS, entonces, este es el nombre comercial, la sombría, entonces, pero dentro de esa sombría está Facebook Business, que es la parte técnica, Facebook ADS es la parte, el nombre común en el argot popular para que se lo grabe la gente, pero dentro de Facebook ADS está la parte técnica, ¿sí? incluso si vos lo buscas, ¿verdad? Haces la casuística ahí, ¿verdad? Un search en internet, ahí te va a decir que son anuncios pagados, ¿verdad? También te va a decir, ¿verdad? El argumento que es la plataforma de publicidad de Facebook que permite a las empresas promocionar, entonces, eso sería, compañero, no es, son cosas diferentes, pero son complementarias las dos. Entiendo, pero, una duda más. Sí, perdón. Este, el otro que tengo duda es que yo estaba leyendo un poco lo de la página web de inglés corporativo, donde estamos nosotros y cada uno tiene un perfil y me llamó mucho la atención de que decía que había campaña, no recuerdo, son tres, que es lo que se está mencionando ahorita, pero mi duda es con lo mencionado en las anteriores clases, ¿verdad? Este, con lo de Google Business, este, usted nos dijo de que se pagaba una cantidad y algunos compañeros también dijeron eso, de que algunos habían pagado tres dólares, otros habían pagado cinco dólares y usted decía que la mejor de pagar era de diez dólares o de una cantidad mayor para tener más rango de alcance con el público. Facebook y en Instagram se hace desde Google Bucine o se hace en cada plataforma. Se hace en cada plataforma, recordá que esas son empresas independientes, autónomas, aunque estén manejadas por un holding, aunque sean de la misma, pero cada cosa se maneja diferente, entonces vos tenés que primero entender como cuál es la que te va a dar más rentabilidad, por ejemplo, ahora, como yo te decía, hay tendencias de marketing como micro learning o mensajes condensados, entonces ahora incluso ya está desbancando algunas herramientas digitales, es esa nueva tendencia, ¿sí? Entonces eso, como te digo, es complementario y en cada plataforma se hace diferente y como te digo, a veces yo les doy unas recomendaciones, unos consejos, pero son relativos, dependiendo de tu contexto, tu realidad, entonces van a ser aplicables, ¿verdad? Y es muy probable que a algunos les funcione, a otros no les funcione, pero como te digo, hay quienes, por ejemplo, con poco dinero hacen mucho y hay quienes con bastantes publicaciones pues llegan a otros resultados y como te digo, depende, siempre les digo yo, en publicidad, depende, porque yo no puedo darte un consejo así bien específico porque desconozco tu contexto, tu realidad, pero igual, esa es la idea, ¿sí? Sí, gracias. Vaya, como yo les decía, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? La idea es esa, ¿verdad? Primero, identificamos nuestro público meta, ¿sí? Entonces, acá estamos fusionando un anuncio para Facebook, ¿verdad? Con e-book marketing y se llama Zapatería Jessica Star, ¿sí? Primero, identificamos a quién le vamos a vender los zapatos, ¿sí? Entonces, los zapatos los vamos a vender a empleadas de empresa privada y pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un poder adquisitivo, ¿sí? En marketing ustedes tienen que delimitar, delimitar contexto, variables, realidades, entonces, va a ser muy diferente tu segmentación, por ejemplo, si yo vendo cartera para Metapan, va a ser muy diferente y como les digo, ¿verdad? Va a depender del objetivo que queramos cumplir. por ejemplo, acá en Santa Tecla o en San Salvador, nosotros sabemos que son los dos municipios con mayor comercio en el país, entonces, es más probable que te funcione una pauta en San Salvador y en Santa Tecla que en otros departamentos, aunque no les digo, no está mal pautar en otros departamentos, sino que esto es estadística, incluso, ustedes solo se meten a las estadísticas y esto puede, incluso, es así, son datos bien puntuales que les van a dar buenos resultados, ¿ok? Luego, que delimitamos, creamos el contenido de valor, si yo quiero vender zapatos, yo tengo que definir qué tipo de contenido voy a publicar en redes sociales, ¿verdad? Wendy, si vos vendieras zapatos, en ese caso, hipotético, ¿qué mensaje le darías en redes sociales, para vender, por ejemplo, para el Día de la Madre? Decime un texto. De hecho, yo sigo una página de zapatos que me gusta mucho su contenido y a veces ellos lo que hacen es, por ejemplo, la promoción de Payless, llévate el primer par con un 10% de descuento, el segundo te lo llevas a mitad de precio y el tercero te lo llevas con el 70%, y eso sí funciona. Entonces, ellos lo que están haciendo, están escribiendo un copywriting persuasivo, un copy, un call to action, ¿verdad? Súper efectivo. Me dijiste la segunda variable, el primero con 10% de descuento y el segundo con el 50% y el tercero con el 70%. Entonces, ellos lo que están haciendo es que son súper persuasivos, conocen marketing, saben que la gente se va a decantar, aunque ellos ya saben cuánto es su ROI o su retorno de la inversión, incluso yo les enseñé una fórmula de rentabilidad que tal vez se recuerda y es efectiva, ¿sí? Entonces, ahora, si yo quiero captar la atención, ¿verdad? Para el Día de las Madres, ¿verdad? Decime en dos palabras, tres palabras, ¿qué mensaje podemos aplicar para la venta de zapatos? No sé, pero quizás sería como algo referente a la mamá. Sería como... Te va a ayudar. ¿Puedes darle un lindo detalle a tu madre con más de tres pares de zapatos o alguna idea así? Vale, mamá se lo merece, un lindo detalle en su día. Tres pares al precio de uno, aunque valgan doscientos dólares. Ahí ya sacamos. Vale. Entonces, yo lo que acabo de condensar ahorita es un mensaje, ¿verdad? Como analista de datos, yo tengo la capacidad de analizar información rápida y darle un sentido, ¿verdad? Estratégico, ¿ok? Entonces, en el paso tres, yo he condensado un anuncio súper grande en algo sencillo o algo tan complejo en tres o cuatro palabras, ¿ok? Luego, yo digo, bueno, entonces, para que esto funcione, yo tengo que crear, o sea, tengo que tener una página de aterrizaje donde voy a captar a los clientes. Entonces, ¿cuál puede ser mi propósito? Que entren a mi página web, que visualicen a mi página de Facebook, a la de marca, puedo decir que me manden un mensaje a WhatsApp Business. Entonces, yo tengo que definir dónde o el sitio web que visite, ¿verdad? En este caso la vamos a poner, ¿verdad? En tu caso, ¿cuál sería? compañero web. Yo quizás ahí agregaría como si tú mencionas a tres personas, pones esta publicación en tus historias y me mencionas a tres personas que me sigan, te regalo un par de zapatos para mamá. O sea, también eso podría agregar para tener más visualizaciones y que sea y que sea como usted mencionó de Fotoflores que automarketing con las demás personas. Sí. Ok, entonces acá le vamos a poner visitar mi página de Instagram en mi historia, en mi story. si recomiendas tres personas, si recomiendas tres personas. Te regalo el cuarto par. Te regalo el cuarto par, el cuarto par de zapatos gratis. ¿Ok? Ajá. Entonces, con esto yo lo que estoy haciendo es cumpliendo el paso de la página web. ¿Sí? Entonces, en la landing page yo tengo que tener una estrategia y mi estrategia es que visiten Instagram, que visiten la página y perdón, me estoy bajando por acá. ¿Ok? Entonces, en el paso cinco yo tengo que dice generar leaps. ¿Qué es un leaps? Es un prospecto. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo o dónde voy a generar leaps? Leaps es un contacto. Entonces, genero como esa como esa captación, ¿verdad? De prospectos, ¿sí? Entonces, yo tengo que generar por lo menos hay una regla de marketing que dice que tenemos que generar de cada 100 tenemos a veces un retorno del 5%, del 10%, del 20%, incluso ahí se cumple la ley de Pareto, ¿verdad? ¿Quién se puede la ley de Pareto? ¿Se la puede usted? Bueno. No, nunca la había oído. El 80% de tus ganancias es el 20% de tus clientes, o sea, incluso de toda la gente que pregunte, es muy probable que solo el 20% cierre. Esta es una ley que es bastante compleja, pero igual, si usted la entiende, le puede servir. ¿Ok? Bueno, entonces, yo tengo que generar por lo menos 50 potenciales clientes, ¿verdad? O leads, aquí vamos a poner leads, para que me compren, ¿verdad? El 0.20 por 50, ¿cuánto es, compañeros? ¿Quién me ayuda para sacar el 20% de 50? 0.20 por 50, ¿verdad? Son... Son 10 profes. Vale. 10 personas, le pongo. Ok. Entonces, yo ya definí cómo voy a generar los leads o los clientes potenciales, ¿ok? Entonces, el paso... El paso 6 dice que yo tengo que medir resultados. ¿Cómo puedo medir si mi publicidad fue exitosa por las personas que preguntaron en... en redes sociales, perdón? O WhatsApp. O visitante, perdón. O visitantes. Visitantes. Sí. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que voy a medir. Voy a medir llamadas telefónicas, voy a medir ventas realizadas por Facebook, por TikTok, por Google. Yo tengo que saber qué es lo que voy a medir de esa campaña que yo estoy pautando con la estrategia de Inbound y en Facebook ADS, ¿sí? Y luego, lo otro interesante es que tenemos que hacer una hipótesis de comercialización. ¿Cuál es el... Si no funcionó, mi hipótesis puede ser que los estudiantes o las personas o las personas que me van a comprar las personas que me compran aquí vamos a poner que me compran son, tienen, vamos a poner, tienen 70 dólares disponibles para comprar. Entonces, lo que yo hago acá es entender, entender el por qué o para qué me van a comprar. Entonces, si yo entiendo, ¿verdad? Tengo estas variables parametrizadas, ¿verdad? Tengo estas variables que me dan un valor diferenciado en el mercado. Entonces, yo estoy a... Estoy un paso adelante, ¿sí? De los demás. Entonces, pero, como les digo, ¿verdad? Esto va a depender de quién haga esa segmentación, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos, definimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho, ¿verdad? Hemos definido un público, ¿cuál es el público? Empleada de empresa privada. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? Entonces, siempre háganse esas preguntas. Pero en este caso, ¿por qué? Porque son empleadas de empresas y ellos tienen poder adquisitivo, ¿sí? Porque ganan un poquito más del mínimo, porque tienen, o sea, pueden comprar el producto y, pues, nos pueden ser clientes súper rentables y potenciales, ¿sí? Por lo demás, ¿verdad? ¿Cómo crear contenido de valor? ¿Qué contenido de valor creamos, ¿verdad? Es un mensaje persuasivo, no invasivo. ¿Cómo lo creamos? Con storytelling, con historias, o contar historias, el arte de contar historias, el copywriting, son textos súper persuasivos, ¿verdad? O súper, que digan, wow, esta es una ganga, ¿verdad? Aquí en El Salvador, ¿verdad? Luego, ¿cómo creamos el anuncio que atraiga la atención? Acá, la compañera, donde lo formulamos esta variable, decía la compañera, mamá se lo merece, un lindo detalle en su día y tres precios, no, tres pares al precio de uno, cómpralo, en Payments. Entonces, yo lo que acabo de hacer es modular mi voz para que ustedes me comprendan. Entonces, yo llamé la atención, ¿sí o no? ¿No le llamé la atención? ¿No? Sí, profe. Vale. Sí, bien de comercial. Sí, bien de comercial. Compra y llévatelo al tres por uno. Vale. Entonces, eso, como digo, yo tengo esa habilidad, ¿verdad? Incluso a veces hago anuncios, ¿verdad? No creas que... O sea, cuando no hay para comer, les toca hacer de todo para trabajar. Vale. Entonces, esto, como les digo, es importante que ustedes creen sus propios anuncios, ¿sí? Incluso cuando alguien me dice, mire, fíjese, profe, fíjese, Juan, que yo quiero que me ayuden a hacer esta publicidad. Entonces, yo cuando estoy haciendo la publicidad, se la estoy dramatizando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, y eso es importante que ustedes puedan, antes de lanzar un producto, lo prueben, ¿verdad? Y como les digo, esas son habilidades ya de marketing avanzadas, ¿sí? Luego, en el paso cuatro, dice crear una landing page o una página web de aterrizar, ¿ok? ¿Qué es una página web? Aquí dice que, ¿cuál es la página web que queremos que visite? Instagram y que vayan a mi historia o la story y que recomienden tres personas y le vamos a regalar un par de zapatos gratis, ¿sí? ¿Cumplimos el paso cuatro? Sí, acá está, aquí está la evidencia, ¿verdad? Que se cumplió. Luego, generar leaps. Entonces, un lead es un prospecto, ¿verdad? Es alguien que todavía no los ha comprado, pero pensamos que nos compre, ¿verdad? Entonces, acá dice que es la primera fase, ¿verdad? Dice, algunos, es una persona, una empresa interesada en un producto, entonces, mucha gente no nos va a comprar, ¿verdad? O no va a ser nuestro cliente, pero, acá, igual, lo delimitamos, ¿verdad? Luego, ¿cómo medimos esa campaña en Instagram? No, perdón, esa campaña que estábamos realizando en Facebook, ¿cómo la medimos? Es que nosotros nos llegan, ¿verdad? 50 clientes potenciales, ¿cómo los medimos? A través de inbox de Facebook, a través de llamadas telefónicas, a través de alguna base de datos que recopilamos, a través de una herramienta, ya sea de un box con inteligencia artificial, hay muchas maneras de medir, muchas personas me dicen, ¿y yo qué voy a medir? Me dicen, pues, se puede medir hasta el tiempo que se tarda, por ejemplo, en levantarse, en hacer las tortillas, en comprar la comida, todo se puede medir, incluso lo dice Ricardo Poma, se puede mejorar todo aquello que se puede medir, entonces, esa es una frase increíble, yo la aprendí con el financiero que trabajó un tiempo con Grupo Poma, que brindó unas capacitaciones, y eso nunca se me olvidó y todavía lo enseño, ¿ok? Luego, yo les digo, hagamos un ajuste, mi hipótesis, yo puedo estar equivocado, por ejemplo, Wendy puede estar equivocada, todos podemos equivocarnos, pero, es mejor equivocarte rápido, equivocarte barato, y equivocarte con el mayor, perdón, con el menor recurso posible, incluso esto se le llama, en la cultura startup, de empresas de base tecnológica, MBP, o MVP, o mínimo producto viable, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, algún compañero, ¿verdad? Quiere hacer un testeo de marketing, tiene que buscar, hacer un mínimo producto viable, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, la compañera, parece que era Suleima, si no me equivoco, ella dijo, que ella quería expandirse, a otros epicentros de comercio, cerca, ¿verdad? De Metapan, entonces, ella tiene que hacer, un mínimo producto viable, y que hemos hecho acá, es como un MVP, o un mínimo producto viable, solo que, en una planificación de marketing, ¿sí? Entonces, la hipótesis que estamos planteando, es que, las personas, aproximadamente, tienen 70 dólares, para comprar, ya con esto, yo digo, le voy a hacer un paquete, le voy a hacer, una propuesta, irresistible, una propuesta, que no dejarás pasar, en esta oportunidad, entonces, yo tengo que, buscar, tomar decisiones, basadas en datos, actualizados, datos fidedignos, datos actualizados, y como les digo, este es el arte de la publicidad, ¿por qué a mí, me gusta la publicidad? ¿por qué, estudié publicidad? Porque esto, te da, muchas variables, incluso yo les digo, a los compañeros, ustedes pueden sobrevivir, sin, sin, sin empleados, pero si saben marketing, nunca van a, nunca va a caer su emprendimiento, muchas personas dicen, no, es que no hay dinero, que en El Salvador hay crisis, yo les digo, mir, váyanse un día al mercado, ¿verdad? local, a las cinco de la mañana, y miren, pregúntenle a las personas, si hay crisis, no, hay productos, hay necesidades, incluso, yo siempre les digo, visualice tanta gente, ¿verdad? Tanto comercio que hay, ¿verdad? en la madrugada, y uno está dormido, y uno dice, no, no hay oportunidades, no puedo adquirir cinco clientes, 25, yo les digo, esos son bloqueos mentales, que tenemos que superar, con conciencia, con discernimiento, con conocimiento, con creatividad, y casi se volvió poema, el argumento, entonces, esto es importante, que usted lo domine, y que usted, pues, tenga un compromiso, con usted mismo, por superarse, y también con su futuro, ¿verdad? para mejorar, la calidad de vida, ¿ok? Bueno, vamos a ir haciendo el análisis, ¿verdad? con respecto a la sesión, ¿sí? Entonces, compañera Carla Cecilia, ¿verdad? ahorita, pues, no pude como, o no pudimos todavía hacer un ejercicio, ¿verdad? así compartido, porque ese tema es bastante amplio, y yo, yo, pues, quiero optimizar el recurso, pero igual, mañana sí, vamos a hacer ejercicios compartidos, ¿verdad? que ustedes mismos, van a compartir su pantalla, para que validen, y se quiten el miedo, ¿sí? Carla Cecilia, decime, ¿qué te pareció la clase? ¿qué conocimiento nuevo llevas, para aprenderlo, o aplicarlo mañana? Pues, la verdad es, el tema que estaba esperando, cómo crear, campañas, por medio de Facebook, ads, y sí, es todo con la práctica, con el ejemplo que ustedes estaban poniendo, es bien diferente, como uno, hacerlo su propio, emprendimiento, entonces, pues, sí, siempre, como en todas las clases, me llevo como esa espinita, y ese ánimo, para, seguir, pues, luchando, y, quitarse ese bloqueo mental, de que uno dice, no, no hay clientes, no se puede vender, porque, sí, es algo, como, una barrera, que uno mismo se pone, pero, pero al final, pues, todo es cuestión de, de conocimientos, y también lo que usted mencionaba, de la creatividad, porque siempre, pues, hay solución para todo. Ok, gracias por tu importante aporte, compañera, Flor Solís, adelante, ¿qué aprendizaje se llevó, con todas las sesiones? Hola, este, pues, está, me escuchan. Sí, perfectamente. Ah, pues, esta última parte, que estuvimos viendo, me gusta bastante, porque están como los pasos, y uno puede ir detallando, eh, todo lo que, todas las cosas, ahí, planificando, y así como dice usted, así ya uno lanza algo, y, pues, si falla, o si le da en el, en el, el centro, como decimos, este, pues, ya está todo planificado, y si uno falla, pues, revisa de los pasos, qué cosas se puede mejorar, y, pues, me parece bastante bien, porque, está ahí ya la estructura, y, está bien sencilla, la verdad. Exactamente, verdad, vaya, eh, compañera Matilde, se encuentra por ahí. Justo estaba pensando, que, la, 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 la de hoy, me ponen, en la lupa, algo que yo, siempre he querido, hacer, e, implementar, que es, con lo que sería, de acuerdo a lo que vimos ayer, el paso que es convertir, eh, o, o crear anuncios que atraigan la atención, pero, más que todo, como, hacer promociones, que, eso, al final, bueno, en, en lo que yo hago, yo he observado, en otros, maquillistas, o, incluso salones, y así, que, es como, enmascarar un poquito, los precios, para, poder crear, o sea, atraer más, en este caso, voy a hablar de lo mío, más maquillajes, o más clientas, en, en un solo paquete, en lugar de tener una clienta, y decir, tanto es el precio por el maquillaje, yo puedo, aumentar, le digámoslo, el precio individual, pero atraigo, pero, pero decir, que voy a dar lo menos, o sea, trayendo tres clientes, y al final, es como, más ganancia, entonces, es como meterle creatividad a eso, y yo siempre le he tenido, un poquito de miedo, entonces, creo que, me llevo, el analizar, los leads, verdad, para, poder, pensar bien, cómo hacer, las promociones, y así, incluirlo, en cómo yo, me vendo, ok, buen argumento, compañera Katia, adelante, la he visto bien concentrada, bueno, bueno, estaba analizando, que, bueno, en el emprendimiento, que tengo, mi público objetivo, a un principio, como, sea falta de experiencia, en el negocio, pensaba que iba a ser, iba a vender, artesanías, como individualmente, y después, me di cuenta, de que, eran los dueños, de negocios, que me compraban, para revender, esos negocios, verdad, entonces, ahí, reajustamos, las hipótesis, de comercialización, mediante estos pasos, es como más directo, el análisis, verdad, una aplicación, más directa. Excelente, la felicito, verdad, andamos ahí, verdad, con todo, compañera Mayra Barrera, adelante, cuéntenos, que aprendió de nuevo. Hola. Sí, sí, le escuchamos, adelante. Gracias. Realmente, ha sido, muy buena, esta clase, porque, en veces, digamos, tal vez, nosotros, hacemos cosas, pero, no sabemos, por decir, qué es lo que, nosotros, ya me enrollé, perdón, digamos, yo hago algo, que lo cual, usted ha hablado este día, yo lo, en veces, lo implemento, y en veces, siento yo que no me funciona, ya hago otras cosas, por decir, yo vendo, yo vendo un poquito de todo, lo que son cosméticos, ropa, accesorios, entonces, hace poco, yo saqué, por decir, un ejemplo, los cosméticos, los puse a venta, a dos por, diez dólares, doce dólares, perdón, y, y uno le daba gratis, lo hice, y, realmente, eso, movió bastante, el, la venta, en el área de cosméticos, solo que, hubieron cosas, a las cuales, yo les decía, solo puede comprar uno, porque, en veces, los, los, los pestañolos, delineadores, son los que más se venden, ¿verdad? Entonces, solo le decía uno, pero ya, ellos, ya me compraban más cosas, y, digamos, no solo tengo clientes, sino que también tengo revendedores. Sí, son canales de distribución, ¿verdad? Más localizado. Incluso, por decirle, ahora fui a entregar una mercadería, y la señora me dice, yo quiero más. Entonces, no, ella se hizo así como amiga, porque a mí me gusta conocer al cliente, quiero aprender qué es, qué es lo que al cliente le gusta, cómo le gusta, de todo un poquito, ¿verdad? Me gusta aprender del cliente. Entonces, hoy yo ya más o menos, ya sé qué es lo que al cliente le gusta, qué es lo que él necesita para el vender o tener en su personal, algo personal de ellos. Sí, excelente, le felicito, porque usted aplicó el Inbound Marketing, ya hizo ahí, ¿verdad? Su estrategia para deleitar, ¿verdad? También para fidelizar, cerrar, y también para crear, ¿verdad? Excelente. Tengo una duda. Sí, adelante. Acuérdese que lo que uno vende es de contado, pero en veces en el gobierno no se puede dar a toda la gente de contado, lo que siempre pide crédito, ¿en qué, en todo lo que hemos hablado, ¿en qué iría eso? Sí, del, del, como, parametrizado, sí, entonces iría, permítame, lo voy a proyectar, igual, ya, ya nos pasamos tres minutos. Recuerde que la gente, aunque le compre a uno, por decir, 50 dólares, no le dan los 50 dólares el 15, lo reparten, ¿no? Lo que la persona pueda. Entonces, aquí es donde usted tiene que evaluar, ¿verdad? ¿Se recuerdan que yo les decía, ¿verdad? Por acá, permítame. Acá, hipótesis, hipótesis de comercialización puede ser la siguiente, incluso, sea usted, ¿verdad? No le pagan el 15, no le pagan el 31, puntualmente, entonces, usted tiene que ser, más allá de darles una oferta, tiene que darles el producto un poco más, un poquito más caro, porque su rentabilidad no la va a ver a corto o largo plazo, no la va a ver rápido, ¿sí? Pero, es ahí donde usted tiene que hacerle saber a sus clientas, mire, es ahí donde usted tiene que persuadir, tiene que ocupar copywriting, storytelling, y decirles, mire, yo como confío en ustedes, ¿verdad? Y también considero que ustedes son buenas clientes mías, yo, pues, voy a pasar tal día, pero, usted me deja saber, entonces, yo sí quiero que usted, pues, usted sabe que el pedido viene, usted sabe que tengo que pagar el producto, entonces, yo, por favor, un compromiso, ¿verdad? Es, queda entre usted y nosotros, ¿verdad? De palabra, no, no le va a cobrar a su esposo, no le va a cobrar a su tía, a sus hermanos, no, a usted directamente, entonces, si usted me da la palabra, entonces, usted lo compromete o la comprometa a que haga un compromiso psicológico, es como cuando yo le digo, cuando una persona firma un contrato, tiene un compromiso psicológico, que firmó un documento, y si firmó, la gente piensa, me va a llevar a preso, así dice, entonces, usted tiene que hacer como un, eso se llama como un compromiso psicológico con la persona, miren, yo confío en usted, María José Fernández, porque usted es una cliente responsable, así que, esta es una palabra que queda entre nosotros, usted me responde, yo, pues, yo soy responsable, entonces, yo quiero que usted sea así conmigo, y me sea sincero, si no tiene el dinero, no se preocupe, yo le presto, no, si no tiene el dinero, no se preocupe, yo paso, pero yo lo que quiero es que usted sea sincera conmigo, para yo ofrecerle un producto, recuerden que este es producto de alta calidad, y si el producto, y ahí es donde va el call to action, el CTA, si el producto no me lo paga en un mes, yo voy a tener que retirar el producto, y si ya se lo gastó, yo voy a tener que publicarlo en las redes sociales, porque, entonces, usted tiene que ser súper persuasivo, incluso algo que tenemos en marketing, que antes de que suceda algo, y nosotros ya lo visualizamos, en nuestra mente, entonces no podría darle yo, digamos, promociones, no que darle, más caro le tendría que dar, sí, porque recuerde, como publicista, yo le digo algo, usted diga, imagínese que el producto vale dos dólares, por ejemplo, un rolón, un ejemplo, dos dólares, pero, para que ella le pague, los dos rolones que le agarró, son cuatro, cuatro dólares, pero para que ella le pague, tiene que esperar, tiene que caminar, tiene que hacer esto, tiene que implicar muchos costos, entonces, usted tiene que dar, por lo menos, dos coras más caros, tres coras, y se los argumenta, mire, fíjese que el producto que damos nosotros, este viene un poquito más caro, porque, por A, B, motivo, entonces, usted, o sea, aunque, imagínese que eventualmente, le deje de pagar, eh, usted ya recuperó la inversión, no sé si me voy a entender, es como las personas que dan, pues, o sea, en consignación, incluso yo trabajé, en eventos de la Fera Internacional, y nosotros teníamos una estrategia de negociación excelente, decíamos, mire, mándeme tanto producto, pero yo le voy a pagar solo el que vende, y lo quiero a esta hora, a esto, entonces, nosotros poníamos condiciones, entonces, usted tiene que negociar con la gente, para poner condiciones, ¿sí? Entonces, si el producto, no me lo paga, pues, yo lastimosamente, pues, voy a publicar en las redes sociales, que, me, me tiene que, eso es un caso extremo, suponiendo, a priori, y así como le digo, no, no creo, así sale, en Facebook sale gente así, gente que no pasa, y que lo mire en las redes sociales, verdad, es así, me va a ver, mi prima, mi tía, mi hermano, o sea, es algo como humillante para algunas personas, pero no le digo que sea humillante para otras personas, sino que usted sea consciente, pero usted dice, aprende a jugar las reglas, y nadie va a poder jugar contigo, ¿sí? Entonces, esa es mi reflexión para todo, si tienen clientes conflictivos, clientes que no les pagan, por ejemplo, hace poco me decía una amiga, una persona no me pagó un cliente, yo le digo, sencillo, pedirle el 60% y no le vas a entregar hasta que te dé lo demás, ¿sí? Y esto, como les digo, es estrategia de marketing digital para que te paguen, ¿verdad? Inbound marketing es aplicar los CTA, los call to action, y la gente, como le digo, hay gente que no te va a entender a la buena, pero tiene que ser incluso hasta un poquito rígido, así como eso, ¿sí? Compañera Wendy, ya para finalizar, contanos, ¿qué te pareció la sesión? ¿Ya hiciste tu CTA, tu call to action? Ahorita no lo he hecho, profe, pero le tomé captura de pantalla en cada paso que íbamos haciendo, y como dijo una compañera anterior, es bien diferente ver y escuchar, que irlo haciendo es como que crea muchas ideas uno, en el momento, pero sí lo voy a hacer porque como mencioné, le quiero dar ya movimiento a mis redes sociales, por eso le consulté también lo de Facebook y lo de Google. Sí, ok, excelente, entonces, ¿cuál consideras que fue la mejor, la mejor variable de esta sesión, según tu criterio? Según mi criterio, que son las mejores variables, esta es de que uno tiene que plantearse bien, cómo va a mover al cliente, y cuántos clientes va a percibir, o sea, cuántos clientes yo quiero recibir nuevos, ya de los que ya tengo, ¿verdad? Sí. Entonces, plantearse bien eso, porque entre más tenga uno, es más probabilidad de ingresos adicionales a los que tiene. Ok, bueno, con eso igual finalizamos, y pues sin antes agradecer su atención, su comprensión, tal vez nos pasamos unos ocho minutos adicionales, pero esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes, ¿verdad? Tengan conciencia, y como les digo, es un compromiso, ¿sí? Que tenemos con nuestra excelencia, con nuestra educación, y como les digo, esto que están aprendiendo, les va a servir de mucho, incluso yo me sentiría orgulloso, ¿verdad? Que me dijera, mire, me lo encuentre en la calle, o me lo encuentre en algún evento, algún conversatorio, mire, aumente las ventas, entre cero, en cuatro cero, y con un curso de marketing, usted puede hacer maravillas, ¿verdad? ¿Sí? Puede hacer cosas extraordinarias, y como les digo, si usted sabe vender, por más que le digan que su emprendimiento no es rentable, usted siga adelante, cree resultados, y aplique marketing digital a su emprendimiento, ¿ok? Entonces, buenas noches, y nos vemos el día de mañana, con otra interesante clase, y gracias, pues en nombre de Inglés Corporativo, pues igual, siempre recuerden de hacer las evaluaciones en la plataforma, y estamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches, gracias, profesor. Buenas noches a todos.